Hoy parece ser un día normal En mi vida salgo a caminar Imaginando si algún día tú vendrás a mí Sé que no es tan fácil y debo seguir esperándote Imaginándote las personas y los días ya me dan igual Solo espero que pronto tú llegues Aquí era tan gris el día y la noche que Todo parecía igual Apareciste llena de colores para todo iluminar Música Es difícil explicar Y estás aquí Nunca imaginé Que algo tan bello, tan perfecto Algo tan puro, tan intenso Nos pertenecemos Demasiada magia en tu mirar No puede cambiarlo todo y brillar Eres un milagro hecha mujer Los días pasan lento cuando no estás a mi lado Y al fin todo tiene sentido para mí Puedo flotar cuando me mires pues Tus ojos tienen esa magia Y al fin todo tiene sentido para mí Puedo flotar cuando me mires pues Tus ojos tienen esa magia Y al sentir tu piel tan suave Puedo volar sin sentido y dirección Y al besar tus labios siento que no Te dejaré de amar Papá, 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 papá Papá, 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 papá Y al fin todo tiene sentido para mí ¡Gracias!